Bienvenidos a este tu programa ¡Cortes de fe! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Nuevamente nos reencontramos en este tu canal, Grupo Fe con este microprograma con testimonios e historias llenos de fe Nuevamente estará con nosotros acompañándonos el pastor y amigo Juan Cañas con otra poderosa historia Mi nombre es Francesca Cuba y te invito a compartir con nosotros este inspirador momento Vamos a escucharlo Un saludo a cada uno de ustedes, los que nos están viendo Quiero contarles un testimonio como Dios nos cuida en los momentos de dificultades En otra oportunidad estaba viniendo de un velorio Fui a dejar al anciano a su casa Luego iba para mi casa con el que me acompañaba Cuando vi, llegué a una calle en la cual se di el paso a una aven que venía Pero la aven se detuvo frente a una bucusería, un comedor Y el que estaba dentro de la aven, alguien con una metralleta disparó hacia el comedor Inmediatamente pues nos agachamos y la aven se fue Nosotros tomamos un camino para irnos de aquí porque está peligroso Pero la calle que tomamos era una calle que terminaba de un deden, verdad Que no tenía salida Así que cuando regresamos, una persona nos amenazó con la pistola Y me la puso en la frente, me dice Tú fuiste Y otro amigo que estaba con él le decía Mátalos que ellos fueron Dispárales, disparales que ellos fueron Yo sentí en ese momento, dije ¿Quién le va a decir a mi esposa en qué morgue va a ir a buscarme? Porque prácticamente el hombre estaba así Y no me, con la pistola en la frente Y sentía pues que ya no seguía más Sin embargo salió otro muchacho Y dice con una cerveza en la mano diciendo No, 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 ellos no fueron Déjalos ir, ellos no fueron El hombre muy enojado decidió decirnos Váyanse, dice Y pues no esperamos ni un momento y logramos salir Luego que íbamos en camino Venía un escuadrón de policías Y nos apuntan también para ver qué había pasado Entonces le digo No, no ha pasado nada Nos registraron y todo Y nos dejaron ir Pero Dios es grande Y como Dios es poderoso para cuidar a sus hijos Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes Agradecemos a nuestro amigo y pastor Juan Cañas Por compartir con nosotros este poderoso testimonio Y Dios, ¿qué hizo por ti? Comparte con nosotros tu historia a través de nuestras redes sociales Ha sido un placer contar con tu compañía en este momento Y te invitamos a comunicarte con nosotros compartiendo tu historia Nos despedimos como siempre con el versículo del día que dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú Jehová estarás conmigo Salmos 23, 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video